tiene jug nombres Bueno, perdonad un poco... dejad ver elегast construcción dejad podemos un poco... ¿Dónde están los bloquines? Porque al haber puesto la silla de aquí Habéis podido comprobar por qué lo llamamos Encuentro Informal Bueno, estamos aquí Antes de comenzar con el tiempo fuerte del encuentro la hola, bienvenida, las gracias por haber venido este segundo encuentro y nada, agradecer a nuestros patrocinadores a nuestro patrocinador David Puente y Indesolution por ayudarnos, por estar siempre ahí detrás de los grupos detrás de los encuentros y nada, muchas gracias y a la Universidad de Sevilla y a la Asociación de Educados por colaborar con todo el material fungible del encuentro, carteles, muñequitos, tarjetas y nada, muchas gracias Gracias también a estos ponentes ¿Vale? Ponentes, miembros de la mesa de debate compañeros, ¿vale? por haberse acercado al encuentro por haberse montado el carro de la U muchas gracias David, David Álvarez nos ponemos en el currículum de la U y aprovechamos Ahí va, no quiere mucho, ¿no? David Álvarez, muchas gracias por venir Sí, gracias por venir aquí en Mala ¿Vale? por el esfuerzo Eso, agradeceros también sabemos que viene gente de Huelva de Málaga, de Granada algunos habéis venido sobre todo también David muchas gracias a todos también por el esfuerzo y de hacer esto un poco más andaluz también, bueno, también hay gente de todo, también es tremenda Bueno, y nada, gracias Francisco, Curro, mi genio ¿Cómo te llamamos? Curro, mi Venga, Curro Curro, Carlos Marcelo y... y ahora paro parera Gracias, gracias de verdad Pues nada, antes de empezar con las aportaciones de ellos queríamos contaros un poquito ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Vale? Pues bueno, aquí está la mayoría a la batería, a María Ángeles al piano, a Vistorno a el carita, Dani y bueno, está porque por ahí que está en la sombra y bueno, ahí está un poquito de macho de ceremonia, Dani y Dani y nada nos dedicamos a la Ilemi nos gusta disfrutamos de ellos y queremos que somos inquietos un poquito curiosos y de esa curiosidad pues nace nace en Ulemi tenemos ganas de compartir cosas con vosotros de enriquecernos con vuestras aportaciones de conoceros de organizar encuentros como este y y nada nos permite ser nosotros mismos nos permite ser nosotros mismos y disfrutar un poquito de Ilemi y de vosotros y el ajo ¿por qué el ajo? ¿por qué el ajo? ¿por qué el ajo? ajos, jugos, jugados no sé ¿por qué? ¿por qué de qué viene la cosa? preguntaron surgió Estamos siempre metidos en el ajo, todos los buenos propones nos metemos en el ajo, siempre estamos metidos en el ajo, el ajo da buena suerte, el ajo da los magos de espíritu, es bueno para el reguma, yo estoy ya mismo fatal de lo mío. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, sobre todo el tema del ajo, la parte principal por la que surgió estar en el ajo también es por el tema de los dientes de ajo, entre todos intentamos simbolizar un poco eso, entre los dientes del ajo formamos lo que es la cabeza de ajo y un poco esa es la idea, para eso es para que nos pregunten. Y bueno, queremos sumar esa cabeza de ajo a tres dientes más, tenemos que hablar mucho y a ver cómo hacemos la colaboración, que son Núria Vallejo, Marcelino Martel y el señor Wilma Costa, maestros, van a entrar en la dinámica de U-Lending en forma de colaboradores y a ver cómo va saliendo la cosa, seguro que nos ayudan mucho y esto va para nosotros. ¿Qué más? Bueno, eso, pues antes de empezar, bueno, hablaros también de que bueno, de que este es el, como sabéis, el segundo encuentro, de que el primer encuentro muchos de vosotros estuvisteis por aquí, bueno, en el otro sitio que fue, que la verdad es que quedaron muchas cosas abiertas en ese primer encuentro y quedamos en continuar con un segundo, que un principio iba a ser un poco en plan taller, en plan formativo, pero lo pusimos, lo prorrogamos y pusimos enfocarlo, este encuentro a crear debate, a empezar a reflexionar acerca de la edad y tal. Eso es lo que esperamos, eso es lo que esperamos un poco, que ellos se han puesto aquí porque son expertos y tal, pero queremos que todo el mundo participe, ¿vale? Bueno, la idea no es que ellos no nos cuenten ni nada, la idea es que entre todos pues reflexionemos y charlemos y empezamos una charla entre amigos. Bueno, bienvenidos, ¿no? Empezamos el segundo encuentro. Nos pones a un... Esto es un poco el principio, lo bueno viene después, lo bueno, como sabéis, es que después nos iremos a tomar una cervecita, una cervecita, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y yo en el link, ¿cómo no se va a realizar el internet, o algo así? ¿El qué? ¿El link? ¿Uso de hecho de enseñanza a internet? No. 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 No sé de qué vas a ver. Yo diría yo, de formación por internet, por online, ¿no? Y el niño es formación por internet, a través de internet. ¿Qué es formación online? Eso es formación online, ¿no? Pues eso, aprende a leer algo, a ver si es un tema. ¿Y dónde existe el contacto directo entre las personas? De un tú a tú, pero sí a través del internet y los materiales multimedia. ¿Qué es eso? Oye, ¿eso es lo de los novios? ¡Jajaja! ¡Era un Miki.com! ¡Era bien corta! 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 Bueno, este es el vídeo que seguramente habrá visto. En él, pues, la pregunta es que es Height Learning. Y bueno, se la trasladamos un poco a nuestros colaboradores que están en la mesa. Y bueno, si no os importa, podéis empezar, se presentáis un poquito. Para los que no os conozcan, y nos comentáis que es Height Learning para vosotros. ¿Empezar? ¿Quién empieza? ¿Quién quiere empezar? Carlos, ¿tienes el micrófono? Bueno, pues, buenas tardes. Muchas gracias a Juremi por esta iniciativa, que reunirnos y de poder vernos las cara a la gente que en alguna ocasión hemos coincidido físicamente y muchas otras, pues, nos hemos conocido por la mensajería online o por el espacio online. Yo no voy a presentar Powerpoint. Es la primera presentación que hace mucho tiempo que no utilizo Powerpoint ni estas otras presentaciones de Flash. Hace mucho tiempo que no hago una presentación en donde lo he ido escribiendo. Entonces, me ha dado la oportunidad de recuperar diez actos. Pregunta que se nos hacía. ¿Qué es Height Learning? Bueno, yo creo que los que estamos aquí tenemos toda una historia en donde hemos ido trabajando y aprendiendo con Height Learning. Y el vídeo que yo había visto antes me permitió decir, bueno, que desde finales del siglo XX hasta ahora hemos conseguido mucho porque habéis hecho la presentación, habéis preguntado a gente y la gente conoce eso de Height Learning. Entonces, aquí no importa cosa, ¿no? El Height Learning se ha popularizado. ¿Por qué se ha popularizado? Pues yo creo que en la primera generación de Height Learning, creo que todavía sigue existiendo, hay una implantación de Height Learning natural porque viene a encajarse con los modelos tradicionales y escolares que venían existiendo. Entonces, el Height Learning se encaja perfectamente en el modelo de formación que teníamos, tanto universitaria como en formación, porque encaja en la idea de que hay un sitio donde aprendemos, un sitio donde hay profesionales de la formación, hay un sitio donde están los contenidos, hay un sitio donde está la cafetería incluso, de la plataforma. Y viene a encajarse en la idea que teníamos tradicionalmente como alumnos o estudiantes de que eso se hace cuando uno se va a formación. Entonces, gracias a eso, pues yo creo que gracias a que Height Learning en sus orígenes encaja bien con la tradición, se ha expandido y se ha expandido de manera exponencial. Venía para acá y leía una noticia que dice, Height Learning, compañía de capital 100% español, lanza la plataforma de formación online, Estudio & Go, que ofrecerá más de, ojo, 200.000 cursos en su primer año y presentará formación gratuita a desempeñado. He conseguido 200.000 cursos, así en plan, como el que hace churro, igual que enfrente que tenemos en la serie, ¿verdad?, y tomamos el chocolatito con el churro. Bueno, entonces, ha habido una evolución en donde muchos hemos dicho, bueno, es que esto no es Height Learning, es más bien Height Learning, es donde están los contenidos, y uno se forma porque accede a los contenidos. Bueno, yo creo que esa ha sido la primera generación, sigue existiendo mucha generación, solo mucho Height Learning, que está anclada en esa generación, es que yo de que para yo formarme tengo que entrar en un curso, donde me dan la clave, la llavecita para yo entrar, allí están los contenidos y yo aprendo viendo los contenidos, y los contenidos, sean PDF o sean en formato FLA, sea lo que sea, pero las personas aprenden porque entran en contacto con contenidos que las han mirado a otras personas y son las que a uno le den origen. Bueno, esa, digamos, que podía ser la primera generación de Height Learning, en donde hemos estado todos, ¿eh?, yo también, pero que creo que ya, pues, como ahora voy a comentar, se nos representa como un poquito más antiguo. ¿Qué ha pasado? Desde los últimos años, cinco o seis años, han aparecido una serie de herramientas tecnológicas vinculadas a la web 2.0, que nos han ofrecido la idea de, mire, la verdad, usted puede aprender por su cuenta, usted puede aprender utilizando sus propias herramientas, usted puede generar contenidos, usted puede generar conocimientos, incluso usted, sin darse cuenta, usted ya tiene un PLE, Personal Learning Environment, y se han popularizado los PLE, de tal manera que nos hemos dado cuenta que muchos de nosotros, seguramente todos los que estamos aquí, tenemos nuestro Personal Learning Environment, es como aquel que dice, estoy hablando en prosa sin saber, cuando me he dado cuenta que tenía un PLE, me han dicho que tengo un PLE, ahora que me han dicho reflexionar sobre. Esta tecnología nos está permitiendo que personas puedan acercarse a la formación sin tener que recurrir a ese circuito tradicional que es el que anteriormente me refería como generación, primera generación. Son tecnologías que nos permiten acceder a la información, que nos permiten crear conocimiento, pero, sobre todo, que requieren de nosotros una alta madurez y capacidad de autoformación y autoaprendizaje. Algo que yo creo que es importante destacar. ¿Por qué? Porque me parece que estamos magnificando las posibilidades de la autoformación pensando que puede ser trasladable a cualquier persona y ocasión, cosa que creo que no es así. El auge que está teniendo todo el discurso vinculado con el aprendizaje informal está llamando la atención a la idea de que, bueno, podemos aprender de cualquier manera, de cualquier tipo, de cualquier ocasión. Eso es cierto. Es cierto, pero reconozcamos que es cierto para ciertas personas. Para ciertas personas que han hecho un cierto recorrido, que tienen capacidad de criterio, capacidad de decidir qué les interesa, dónde les interesa aprender, con qué les interesa aprender y qué cosas son las que pueden aportar. No todo el mundo está en esa situación. Por tanto, uno va mirando y ve esos artículos que dicen del LMS al Play. Ya no estamos en la generación primera del 1.0, de las herramientas LMS, ahora ya tenemos que irnos al Play. Yo creo que esas dicotomías son erróneas y nos confunden. Nos confunden porque parece como si estuviéramos quemando etapas y nosotros fuéramos los primeros de la fila corriendo, 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 pensando que todos los demás vienen detrás. Y muchos no vienen detrás. Muchos se han quedado mucho antes. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que entre los desarrollos que están teniendo la web 2.0 y todas las herramientas en torno a ellas, nos están llamando la atención, y aquí es el punto que a mí me parece importante destacar, nos están llamando la atención a algo que considero que es relevante. Porque, y me atreví a sugerir, un cambio de denominación. Algo relevante que cuando se habla de los Play, para mí lo importante no es el Learning Environment, para mí lo importante es lo del Personal. Si yo tuviera que plantear qué pasará a futuro, diría, dejaremos de hablar del E-Learning y pasaremos a hablar del P-Learning. Es decir, del aprendizaje personalizado. Me parece que lo que vamos a ir necesitando a futuro es menos fast food, menos comida rápida y más comida adulta. Menos traje entallado, según la talla tuya, 40, 22, 44, que nos cuenta. Es decir, yo voy y busco el curso que nos ofrecen. Y mucho más personalización de la aprendizaje. ¿Por qué? Porque la personalización de la aprendizaje, que no es Personal Learning Environment, que creo que es una cosa distinta. Lo que nos va a orientar y lo que nos está llamando la necesidad de que nosotros deberíamos de, porque tenemos ya las herramientas, generar oportunidades de aprendizaje para las personas adecuadas y adaptadas a sus propias necesidades y a sus propias capacidades. Para mí, ese es lo que podría ser uno de los elementos de desarrollo más importantes. Preparando esta presentación, y lo he puesto en un tuit, en el tuit mío, me encuentro que ya hace 42 años, Iván Illich escribió un libro que se llama La sociedad desescolarizada. Y le voy a leer un párrafo, y ya termino porque tampoco me voy a entender mucho, y dice así, dice, un buen sistema educacional debería tener tres objetivos. Punto. Proporcionar a todos aquellos que lo quieren, acceso a recursos disponibles en cualquier momento de su vida. ¿Me suena? Proporcionar acceso a recursos disponibles en cualquier momento de su vida. Hoy día tenemos enormes cantidades de recursos disponibles. En segundo lugar, dotar a todos los que quieran compartir lo que saben, el poder de encontrar a quienes quieran aprender de ellos. Algo que a mí me parece que por ahí va a tu tiempo. Dotar a todos los que quieran compartir lo que saben, el poder de encontrar a quienes quieran aprender de ellos. Y finalmente, dar a todos los que quieran aprender, al público, un tema de debate, de oportunidad para dar a conocer su alumno. ¿Qué idea me sugería en esto? Me sugería la idea de que entre el, va a estar un curso que está cerrado y empaquetado y que responde a unos contenidos, que si son de formación para el empleo, están por un certificado de profesionalidad, independientemente de donde sea, ahí van a estar los contenidos. Entre eso y el play, es decir, yo de manera autónoma, por mi propia vía, de manera independiente con mis colegas o con los recursos que yo tengo, aprendo entre ese, va a estar aprender todos a la vez, lo mismo, con las mismas personas. Y aprendo que, por su cuenta, hay elementos intermedios, posibilidades, veo, de desarrollar potencial para, potencial incluso campo laboral, para el desarrollo de B-Learning. ¿En qué sentido? En el sentido de ir trabajando en lo que se me ocurría como ese perfil del Personal Learning Manager o el Personal Learning Coach, en fin, yo soy una persona que estoy desempleada y necesito aprender. La respuesta normalmente es, vaya a un curso. Yo creo que ahora mismo la respuesta puede ser más compleja. No vaya a un curso, hagámosle un plan de formación en donde él participe, pero también tenga posibilidad de buscar iniciativas, de buscar documentos, de buscar materiales, para aprender exactamente aquello que la persona necesita. Porque lo que me parece que estamos ofreciendo en B-Learning, primera generación, son bloques de contenidos empaquetados que a lo mejor el 20% es el que viene a dar respuesta a la necesidad que la persona tiene, pero el 80% no y se lo tienen que comer. Entonces, para mí, ese desarrollo de buenos puntos a hacer vinculado a la formación permitiría crear ese perfil que ya en otros ámbitos se está trabajando, el manager, el community manager, ¿verdad? Se está hablando como un perfil. Bueno, el community manager que es la persona que vigila y que controla la presencia de la empresa en Internet. Bueno, ¿por qué no pensamos en el coach? El coach es la persona orientadora, el coach o grupo de personas que orientan, que asesoran y clarifican planes de formación. Por tanto, si me preguntan por dónde es E-Learning, hoy día para mí E-Learning es ofrecer formación, perdón, ofrecer posibilidades de formación adaptadas a las necesidades específicas de las personas. Y eso pasa por personalizar, que no es individualizar, personalizar la formación. Y hoy día para eso creo que la herramienta la tenemos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, gracias. Carlos, efectivamente, Carlos ha ya introducido el tema de PLE y precisamente ahora acaba de mencionar las palabras que yo creo que vienen muy bien, en medio de fecha. Ha mencionado las palabras como intimal, que de aquí, por ejemplo, nuestro compañero Burro nos puede hablar un poquito. No sé si habéis cazado más o menos la idea, más o menos lo que pretende comentar. Bueno, yo os comento. Carlos, lo trajimos por el tema de que es el experto en E-Learning y después quisimos traer y David, por supuesto, también. Y sobre todo el mayor defensor de experto en E-Learning por la Universidad Sevilla. Hombre, él es el experto, experto. El experto por sí mismo. Y quisimos traer también a Francisco Gil y a Álvaro Pareja porque no tienen una vinculación directa con E-Learning, pero creemos que en cierta medida guardan relación por lo que hacen, a qué se dedican y porque creemos que el E-Learning, como muy bien comentaba Carlos, ya ha evolucionado por sí solo. Queda un poco que le tenemos de dar forma entre todos, pero al fin y al cabo es lo que estaba comentando Carlos. Y en este sentido, bueno, te doy la palabra, Curro. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo quería hablar de la visión de la web social o del cambio social del paradigma que estamos viviendo y desde por lo que estamos investigando, observando, el E-Learning está claro que no no se salva tampoco de estos cambios, ¿no? De hecho, no se salve, sino que se está aprovechando. Entonces, bueno, la definición de E-Learning la voy a dejar quizás a uno que a veces. Yo lo que sí he estado viendo es que, bueno, que lo que ha comentado un caldo, o, si lo acuerdo con todo lo que ha comentado él, equipo a complementarlo un poco, decir que no solamente esa posibilidad que estamos poniendo de acelerar tanta información que está en Internet, sino, como se llama, o como se se llama, la decompletización de la información, que nosotros también podemos generar contenidos, contenidos, y dejarlos, pues, sueltos, ¿no?, en la red, pues, para que todo el mundo aprenda de lo que nosotros, nosotros sabemos. Entonces, eso es un tema bastante interesante, que cualquiera, cualquiera de nosotros, pues, puede integrarse un blog y expresar ahí todos los conocimientos que tengas, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cosas que quería complementar. Y luego también, el tema de la búsqueda de información, que a veces, bueno, hay herramientas, las herramientas del PEE, que hay herramientas muy potentes, que no todo el mundo las conoce. Entonces, es interesante que, aquí estamos hablando de lo del PEE, pero, bueno, hay herramientas claves que todo el mundo debería conocer y sacar provecho, porque al final, lo que ha comentado él, se trata de un trabajo individual. Igual. Entonces, bueno, también se podría aplicar un poco de pedagogía en ese uso de esas herramientas. Y, bueno, simplemente también el tema de, no sé el nombre que tiene, que me parece muy interesante de algunas universidades, como la de Stanford, no sé si se la de disco, o la de Berkeley, creo, que estamos haciendo cursos gratuitos, ¿vale? Para que la gente se descargue y, bueno, no sé si la UNED, por ejemplo, lo que está haciendo. Y eso, bueno, relacionado con el e-learning, pues también lo veo interesante, ¿no? La democratización de cursos hechos por universidades. No sé si el nombre es Free Learning o Open Learning, o no sé. De eso, precisamente, nos gustaría hablar más adelante, también del tema de la tecnología y eso de, si os parece, bueno, seguimos, seguimos con Álvaro, por ejemplo, Álvaro, así que también, luego David, y hacemos un poco esto más dinámico, ¿no? Gracias a vosotros, no nos has comentado, bueno, pero ahora después nos lo comentas. ¿Por qué te he hecho alusión con el tema de Community Manager y tal? Porque, bueno, comentalo así un poco por encima, que me sabe mal, que te he hecho alusión. ¿Y por qué? Porque... Bueno, no, simplemente. Es simplemente porque, bueno, trabajo en temas de Marketing Online, Marketing Promocional, que es algo que me dedico. Se estaba haciendo el curso de Community Manager en Sevilla, ¿no? Bueno, pues eso es, ¿no? Ok, ya. Bueno, continuamos con Álvaro. Álvaro, cuéntanos. Buenas tardes. Bueno, yo evidentemente tampoco soy el salto de mi vermin. Cuéntanos si te parece, perdona un poco a qué te dedicas. Es que no lo hemos dicho, quizás Carlos, si lo conocemos todos, pero los que no sabemos de vermin y estamos en el vermin y tal, pero a lo mejor si me ha desconocido en nuestro gremio. ¿Cómo se ha invitado? Pues, pero bueno, mucha gente, no sé. Cuéntanos a qué te dedicas también. Bueno, yo me dedico al mundo de los emprendedores, de las empresas pequeñas, de la comunidad de innovación, trabajando en el ECEI, que es un centro de empresas de innovación, en Sevilla, en la carretera de Coria. Tenemos una incubadora de empresas, y aparte de eso, pues, llevo un proyecto tanto a nivel autonómico, nacional y europeo, relacionado con innovación, principalmente, computación empresarial, otras referencias de manoría, etc. Y en alguna ocasión, evidentemente, pues también usted tiene que hacer uso del E-Learning. ¿Va ya la primera referencia? Por nuestra experiencia, el E-Learning, tal como está concebido a pie de calle, a día de hoy, realmente tiene muy poca penetración, y vamos a decir, una imagen, por lo menos confusa, cuanto menos, entre las empresas pequeñas, entre los emprendedores. En el sentido de que existe, primero, una barrera tecnológica, que todavía, por desgracia, en muchas ocasiones, muchos están sufriendo, y, bueno, por otra parte, pues, se ha hecho, yo creo, que está en una opinión muy personal mía, desde mi punto de vista, en mi experiencia personal, se ha hecho un uso y un abuso del E-Learning, en los términos en que hablabas antes, Carlos, se ha producido esa primera etapa, vamos a decir, y, bueno, de esa manera, digamos que, se ha dedicado, básicamente, efectivamente, a ofrecer unos contenidos a través de Internet, pero después, eso ha generado también, sobre todo, mucha tensión a la hora de gestionar esos cursos, por ejemplo, a la hora de, pues, perseguir alumnos, al final, para recargar, en fin, hay toda una historia detrás que no está realmente relacionada con el aprendizaje, sino con la gestión, con todo lo que es el plato de la gestión. Pienso que, en ese sentido, como digo, las empresas lo están haciendo un uso óptimo de una plataforma online de aprendizaje. Por otra parte, lo dejo también un poco para que podamos comentarlo, pienso que, en cuanto a tecnología, efectivamente, yo no soy, por supuesto, especializado en eso, y seguro que existen multitud de cosas interesantísimas que van a permitir que todo esto, digamos, que pase al siguiente nivel. Pero no podemos olvidar que, por unas horas, lo que es el leque, lo que iba a decir, habitual, normal, de la piel de calle, como digo, digamos que la plataforma contiene todo eso, pero está, de alguna forma, aislada del resto, ¿no? Es lo que ocurre, evidentemente, la expresión de Internet, de redes sociales, 2.0, ha sido muy beneficioso, pero también resulta, yo creo, una competencia. ¿En qué sentido? En que, obviamente, la vida está fuera, es decir, la gente está en redes sociales, está interactuando, está leyendo blogs, todo eso está pasando fuera de una plataforma de internet, pero todo eso es aprendizaje también. De esa manera, creo que quizás, yo digo, en ese sentido, o en nuestra aportación, pienso que quizás sería también un momento de, por una parte, dignificar al e-learning por el valor que aporte, que es mucho, pero sobre todo también, como dicen los americanos, think outside of the box, es decir, salir fuera de la caja, buscar e integrarse, sobre todo, en todo lo que está ocurriendo, y quien sabe, quizás utilizar las redes sociales como un elemento, también, no solamente de difusión, o de captación de alumnos, etc., sino ofreciendo esos contenidos. Después, si queréis, hablan incluso también de temas de modelos de negocio, que es una cosa que me gusta, porque hasta ahora, evidentemente, el modelo es un pago, simplemente, por hacer esa información, pero, como ha comentado antes Francisco, existen otros modelos que están empezando a funcionar con plataformas tan potentes como esta, ¿verdad?, y eso ofrece un uso. Esto, no solamente para el E-learning, para cualquier otro tipo de contenido, se está convirtiendo en una plataforma muy poderosa para conseguir, mediante un nuevo modelo de ingresos, los microplastos, por ejemplo, a través de patrocinadores, en una forma de financiar un E-learning de calidad es mucho más adentro, además, teniendo muchísimo más impacto social, es decir, en este sentido, el momento es muy bonito para todo lo que es el aprendizaje, educación y E-learning, porque se abre muchísimo la oportunidad y prácticamente estamos un poco a las puertas. Seguramente, como digo, hay muchas tecnologías que ya están desarrolladas, muchas veces que están trabajando en esto, pero falta un poco ese paso de popularizar, yo creo que la red social puede ser una herramienta importante y este tipo de dispositivos también, para que eso se produzca y realmente se lleve a cada persona, porque, obviamente, el aprendizaje es un asunto de cada uno de nosotros. En el momento, eso. Gracias. De verdad, bueno, ha sacado varios temas que yo creo que dan que hablar, porque ha sacado el tema de la creación de ILEM con la formación subvencionada y es un poco lo que es la visión que está ahí fuera. Yo creo que también un poco la idea de cuando hicimos el encuentro era de darle forma también al concepto del ILEM que entre todos por un poco quisiéramos algo por intentar quitar las malas, digamos, lo que hace a ILEM y las malas prácticas, digamos, e intentar mostrar a la gente lo que se hace en ILEM y de verdad. También ha tocado el tema de las redes sociales, ha tocado ahora el tema ahora de negocio. David, toca. Cuéntanos tú que tú de todo. Os voy a poner lo del vídeo. Si me dejo un micro por una para los ambos. No, la cámara se mueve. Ah, bueno. Yo creo que de estar detrás no me se lo llevo a faltar. Básicamente se me ha pagado el ILEM. Y también quería zanjar un tema que se viene varios días ya extendiendo por las redes sociales, ¿no? Porque esto no hay personas y entonces podría aprovechar por conocer más lo que efectivamente he comenzado la operación de ILEM. Quería que ponéis los operativos. Yo lo que experto a mi learning salvo que aquí el señor Carlos Marcelo y yo imprimo un certificado diciendo que es experto a mi learning me da vergüenza que me califiquen de experto porque yo soy experto en pocas cosas. Básicamente ciencias que yo bastante bien y podría asesorarlo. Pero teniendo a gente como Miguel Ángel o como mi amiga Olga Fernández por la que he aprendido mucho o María José que fue mi tutora en el curso de experto y es mi o Natalia. Es decir, que aquí hay muchos expertos y me da un poco de vergüenza que me digáis o David Puente por cierto que ya le conté la anécdota en el último encuentro que tuvimos. Sobre su persona allí con una chica en nuestra empresa que estaba todo el día diciendo pues David Puente David Puente y yo madre que David Puente tengo que conocerlo. Bueno, yo quería apuntar un par de ideas que un poco por suscitar debate o por provocar un poco de debate. Una es la que se refiere a algo que yo he estado convencido de que ha ocurrido siempre y probablemente seguirá ocurriendo y es que los pedagogos suelen llegar tarde a las cosas relacionadas a las cosas conectadas a la tecnología. Entonces, cuando empezó el e-learning se convirtió en algo básicamente de los ingenieros, de los tecnólogos y mucho e-learning que se ha hecho afortunadamente no alguno de los que yo he participado como por ejemplo el curso de Carlos Marcelo por darle aquí un poco de coba pero realmente que en el curso de experto de e-learning de la Universidad de Sevilla lo que se diseñaba eran experiencias de aprendizaje y lo tecnológico era algo accesorio pero sí es cierto que hay mucho e-learning que básicamente no han diseñado tecnólogos no ha habido pedagógos de entrada o sea, el e-learning era una plataforma y probablemente eso esté relacionado con la mala triencia que tiene o la mala imagen que tiene como comentaba el compañero para muchas empresas pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que ahora las tecnologías están tan al alcance de todo el mundo que los tecnólogos se han quedado en ese centro de poder en cuanto a que ellos eran los que vienen en marcha gran parte de las cosas que se hacían. No obstante, aprovechando que también hay por aquí maestros como Pili o mi amiga Pili, quiero poner otra cosa sobre la mesa de ayer o sobre el espacio que está abierto. Y es que bajo mi punto de vista e-learning si hacemos yo no soy lingüista evidentemente, aunque hable mucho, pero si hiciéramos un análisis de la palabra e-learning básicamente lo que significa es la inicial de electrónico y la niña de aprendizaje, o sea, aprendizaje usando medios electrónicos. Yo creo que lo de que se haga distancia o se haga presencial es lo de menos y aquí tenemos como citaba a mi amiga Pili que usa la tecnología en el aula con niños pequeños en el colegio. Yo creo que eso es e-learning. Es decir, cualquier actividad de aprendizaje en la que participan las tecnologías bajo mi punto de vista muy modesto es e-learning. Lo de menos es que se haga distancia, que se haga presencial, que se aplente. Yo creo que todo lo demás son adjetivos que nos gusta ponerle. Entonces yo creo que ahora que las tecnologías están tan al alcance de todo el mundo tenemos toda la oportunidad de diseñar actividades o de introducir las tecnologías también. Es cierto que yo cada vez estoy más convencido de que las soluciones de baja tecnología son... Por cierto, Gasser también estaba por ahí. Lo que pasa es que no he visto la gráfica que está atardeando de allí el transcurso. Otro experto en e-learning aquí en la sala. Bueno, yo creo que casi todos los que estamos aquí sabemos algo de esto, ¿verdad? La solución... Yo estoy convencido de que las soluciones de baja tecnología son las que más impacto tienen porque al final son las que de alguna manera le quitan ese protagonismo al tecnológico, a la herramienta, a los recursos tecnológicos y se centran más en lo que es el uso pedagógico de la misma. Y bueno, yo es que leo mucho a muchos maestros y les digo sus experiencias, por lo que hace que veo experiencias fantásticas usando muy poquita tecnología pero haciendo que los niños hagan e-learning o que aprendan mediante e-learning en el aula. Y dicho eso, pues ya os cedo el micrófono a vosotros porque cuantos más participamos yo creo que más rico observar esto. Bueno, gracias a todos, a los cuatro. Me gustaría que si alguien quiere, no sé, ha sacado también el tema ahora también del e-learning, como que cualquier cosa es e-learning en el sentido de cualquier tipo de intención de aprendizaje en el que se utiliza un dispositivo electrónico y tal. ¿Alguien se decía algo? ¿Alguien, por ejemplo? Pero, algo bueno. Venga, Teresa. Hola, buenas tardes. A ver si se lleva bien el micro conmigo. Bueno, me han parecido muy bien, muy buenas las intervenciones. Yo solamente quería decir cuatrocientas cosas, básicamente. Bueno, una primera cosa es el tema de la importancia que tiene que tener el formador, ¿vale? dentro de la formación. Ya podemos estar hablando todos somos muy frikis acerca de las redes sociales, de 2.0, de todo, pero al final es el formador el que dirige la actividad docente en un curso, ¿vale? Y es el que tiene que tener en su corazóncito el hueco abierto al uso de este tipo de tecnologías. Que siempre se ha usado. Antes de que existiera el e-learning, el tema del aprendizaje social ha existido. Cuando existía el e-learning del primer nivel que hablaba Carlos seguía existiendo. Yo me acuerdo en la primera edición del curso de expertos del que estáis hablando como yo pasaba horas y horas dinamizando los foros del curso y debatiendo con los alumnos tropecientos mil temas súper interesantes en donde participábamos tanto Carlos como yo, ¿vale? Y yo creo que ahora mismo el tema es que hay un gran un gran embuje por parte de los expertos en marketing en maximizar lo que es la importancia de las redes sociales donde siempre en realidad han existido y lo que pasa es que ahora mismo existen más canales y más medios para extenderse, ¿vale? Pero antes no era todo 1.0 y ahora todo 2.0. Antes había personas 2.0 ahora siguen habiendo personas 2.0 tenían sus canales para hacerlo y siempre no han tenido profesores o maestros o maestras que las utilizaban muy bien y ahora pues tienen otros canales distintos pero la clave no está en la tecnología está en la persona ¿vale? Por mucha tecnología o por muchas aplicaciones que existan ¿vale? Al final si no hay personas que lo saben utilizar bien no sirve para nada ¿vale? Este sistema que estáis viendo y ya meto una reunión publicitaria es un sistema de web conference ¿vale? Es fantástico ¿vale? Funciona desde el año 2000 en medio mundo ¿vale? Y aquí en España por ejemplo que son los can 2.0 ¿vale? Pues cuesta realmente mucho trabajo distribuir difundir este tipo de herramientas en el profesorado universitario que es fundamentalmente en donde yo estoy trabajando ¿vale? Y es una herramienta muy sencilla que permite contacto visual directo la interacción la colaboración y es muy 2.0 ¿vale? Sin embargo al final te das cuenta que bueno María Ángeles a diario tiene como unas 10 o 12 tutorías con profesores de universidades y de escuelas de negocios de toda España ¿vale? Te das cuenta cuando existen muchas barreras para poder implementar este tipo de filosofía ¿vale? Hay que llegar muy al corazón del formador del profesor de la profesora para que consiga emplear esto de forma práctica en su día a día y yo me acuerdo de en el 98 Carlos y yo estuvimos en Estados Unidos que me propuso el viaje y creo que fue uno de los viajes más fructíferos de toda mi vida en el que hubo a mí casi me olvidará una ponencia de un profesor en el que decía que la clave estaba en encontrar el hueco en el corazón en el corazón de los formadores para que encontrara utilidad porque para que encontrara practicidad al tema de E-Darling en sus alumnos el tema de la tecnología hablar de la tecnología porque en el 98 el concepto de E-Darling no existía pues yo pienso lo mismo con el tema de las redes sociales ¿vale? en aquellos profesores que no sean 2.0 hay que tratarles de hacer ver que las redes sociales pueden ser primeros beneficiosos para ellos como personas beneficiosos para que ellos aprendan de su hobby decirles bueno a través de las redes sociales podéis aprender sobre el hobby que puede ser ajeno a ámbito académico ¿vale? puede ser oye el profesor le gustan los coches ¿vale? a través de las redes sociales y del 2.0 se puede encontrar muchos sitios sobre coches después cuando él vea que a través de las redes sociales pueda aprender mucho acerca de los coches quizás sea el momento en el que los responsables de dar esa mutación entre lo personal y lo profesional sean capaces de convencerle para que oye esto está enseñándote cosas sobre los coches quizás a tus alumnos en matemáticas también le puedan enseñar cosas ¿vale? y ese cambio de chip de lo personal es realmente fácil atraer a la gente en las redes sociales en el 2.0 pero es muy fácil atraerle a la gente a través de redes sociales en su faceta personal pero en su faceta profesional es un cambio de chip muy importante ¿vale? y pienso que es tan importante que es muy complicado de manejar ¿vale? sobre eso creo que te he dicho yo pero no me han dado caña en nada bien se fue bueno no me he dicho no me he dicho bueno no pues y ya Gracias.